Música Hola a todos chicos y chicas, aquí buen Alex comentando En una nueva serie que vamos a empezar de PewDiePie The Legend of the Brofist Vamos a comenzar el juego PewDiePie por si no lo saben, aunque no lo creo, es un gran youtuber Bueno, vamos a ver el intro de la historia Y así bros, es como se hace pan con las nalgas Bueno, gracias por mirarme Y como siempre, sigan geniales Y el Brofist que es con el puño Ok Perfecto, un nuevo video para subir Me pregunto cuantos visionados tuvo mi ultimo video Cero Y todo el poco video de los barriles By Barros PewDiePie ¿Qué? Cero ¿Qué? Eso es extraño Todos tus fans nos pertenecen Y ahora te toca a ti ser contenido ¡Ja, ja! Contenido Malditos barriles Nunca me capturarán Contener Contener Que chiste ¿Qué demonios sucede? Debo encontrar a Marcia A ver si está a salvo Por si no saben PewDiePie es un youtuber Un youtuber famosísimo Él fue uno de los que me inspiró A empezar a hacer videos en Youtube Por la forma de como hace los videos y todo Que es super gracioso y todo Marcia es la novia de él Por si no lo saben Ok, vamos Aquí siempre hay secretos Uno tiene que ir buscando como los lugares como que hay suciedad, hojas y cosas diferentes Para ver si se encuentra uno Oh, mira, llegué acá arriba Ok, vamos a ver si encontra Otro PewDiePie, el parche de PewDiePie Ok, las monedas No, no, no No, las de oro Uff Para O sea, he jugado un poco el juego No les voy a mentir Lo jugué un poco Eh El juego El juego, ¿cómo es? Eh, las monedas se usan para comprar Hay diferentes tipos de personajes Todos son youtubers Todos los personajes que hay disponibles en el juego Eh Contando a PewDiePie y todo eso Eh Hay diferentes poderes Que ahorita no tenemos poderes desbloqueados Tenemos que comprarlos Y todo Y vamos a seguir explorando a él Tenemos que encontrar varios objetos Auriculares rosas De PewDiePie Aunque ya últimamente no ha usado los rosas Pero Le queda Se distingue Ok, vamos a ver Quiero encontrar a Edgar Maya Maya, Maya Ok, vamos a matar Uff Últimamente la La Tengo una gripe encima O sea Me tiene malísimo la gripe No sé si se me escucha diferente O algo así Pero Tengo una tos y una gripe Por si me escuchan moqueando O algo así Estoy horrible Pero Como ya he subido otros videos Antes de este video Está Eh El video de Duet Y Happy Wheels Que subí Porque tenía Tiempísimo Sin subir Subir videos Tenía como seis meses Para los que Están constantemente Activos al canal Ok, vamos a ver Doctor Cangrejo Este Doctor Cangrejo Se hizo famoso Se hizo famoso En un video De él De ¿Cómo es que se llamaba? Stranded Deep Para el que no lo conoce Stranded Deep Es como el juego Del náufrago O algo así Y entonces Él empezó a agarrar un cangrejo Y todo eso Y Súper gracioso O sea PewDiePie O sea Hay mucha gente que es Hater Y todo eso Pero PewDiePie Es un gran Un gran youtuber A pesar de todo Es un gran youtuber Ok El Rey Barril Ja 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 Correr No sirve de nada Capturé a todos Tus fans Y pronto El legendario Brofis Será mío El legendario Brofis ¿Qué demonios Es eso? ¿Qué? ¿No lo sabes? Qué lástima Pero eso no importa Mis súbditos Te capturarán Y el poder Del legendario Brofis Será mío Vamos Spuds Debes rescatar A tus fans Y nos vamos Con Edgar Y con Maya Por fin se fue Ahora puedo volver A la cama Y comer aperitivos Todo el día Ok Vamos a ver Puedo compartir Las imágenes Pero no Ok Lo que quiero pasar El juego No va a ser en fácil Lo voy a tratar En difícil Porque está Dificultad fácil Difícil Y dificultad Bro Algo así Ya Vamos a ver Personajes Como ven acá Marcia Y PewDiePie Pero Ahorita no voy a comprar A Marcia Todavía Voy a mejorar Un poco A PewDiePie Ya va Voy a ver Los poderes Ataque Uy Justo me queda Para el de Edgar Peor Peor de Edgar Ok Ok Y en las defensas Y en las defensas Personajes Hasta el pato Hasta el pato Vamos a ver Dificultad fácil Ven Dificultad fácil Difícil Y bro Dificultad bro Vamos a intentar En difícil Si no puedo Voy haciendo cortes Y todo eso Vamos a llegar Hasta el tercer nivel Y así voy a seguir Sucesivamente Subiendo los videos Y todo eso Hasta Bueno ya No se puede escapar De la ira De nuestro poderoso tanque Contente O te contendremos Y otra vez Con los chistes De youtuber Ajá Vamos a tratar De llegar Como hasta la tercera parte Para no hacer Tampoco Muy largo el video Porque Sé que O sea Hay gente que no le gustan Los videos muy largos Y hay veces que se aburren Entonces Vamos a hacerlo Cortico A ver Vamos Uy Los patos Ya va Me cago Me bajaron dos vidas Otra vez el pato Me cago en los patos Hay que tener cuidado Con estos barriles Porque lo que botan Son un gas Y ese gas Sigue haciendo daño Así que hay que No Uy Yo pensaba que iba a caer mal Ok ok No Me cago en el barril No Que me va a matar Ok ok Que tengo una vida acá No Y se Justo es la que cae Hacia abajo Me cago No Uy Uy O sea He estado al punto De la muerte varias veces Ya va Mejor no decir nada Porque No Uy Uy No importa saltar los barriles Ok vamos Bien Todas las vidas Cuando llegamos al checkpoint Nos dan todas las Todas Todas las vidas Por lo que ya vieron Ok vamos a seguir Cuidado con los patos Uy 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 Me cago No Es que lo peor es que me agacho Me agacho Igualito me pegan Me cago Mataron a Maya Vamos Solo me queda Edgar Vamos Edgar Ok Corazón Bien Bien Ok Bien Vamos 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 Moneda Uy Uy Me cago Como no va a poder matar ese barril Tan tontamente me quitó vida Ok Este lo matamos también Tenemos que conseguir La mayor cantidad de monedas posible Vamos a tratar porque Tenemos que ir mejorando a PewDiePie Y por si encontramos otros personajes Y todo lo demás Ok vamos Me cago Me cago Mataron a Edgar Esta parte Me cago Y me ma Esta parte si es complicada Ok Vamos Vamos Ok Que va con los patos Tenemos a Maya y a Edgar Otra vez O sea Hay que tener cuidado Vamos Vamos Ole Ok vamos Vamos Ajá Bien Tenemos el corazón otra vez Y allá tenemos otro corazón Ok Aquí tenemos el otro Y ya Estamos completo de corazones Y nos quedamos acá Para agarrar todas las monedas No agarro esa basura Porque me estoy arriesgando Más o menos Entonces no quiero No quiero ¿Qué? No me avanzó el botón Me cago en mi dedo Me cago en el dedo Ok vamos Vamos Mataron a Maya Otra vez La pobre Maya Ok ¿Cómo los esquivo? Ajá Ese los esquivo así Ajá Y eso Explícame cómo te esquivo esa Me cago en todo Ay me mato Ah que Qué bonito ¿Verdad? Cómo me mato Así caigo Justico O sea Ya estaba pegado en los autos Y no Te tienes que caer Y los patos Otra vez No Wow Listo Ok Creo que ya le agarré el truquito A estos patos Es que uno no puede comentar nada Porque O sea El juego El juego siempre lo deja mal a uno Dale Puedes agarrar la basura Se quedó medio La guiaba ahí Ok Vamos Y se me cae el corazón Se me cayó el corazón Ok vamos Uy ole Y la moneda de oro Para el suelo ¿Por qué no? Vamos Ajá Muerto Ok Chamo Es que me cago en todo Justo Justo aparece ahí Ok Vamos 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 Salta Y otra vez esta parte Agachamos Saltamos Agachamos Ajá Y ahí explica Es que ahí es la parte que no entiendo ¿Cómo quieren que yo Aga? Ay me cago O sea No le da el salto Al hombre No No se le ocurre dar el salto bien Muajajaja No hay donde huir Entrégate o te reduciremos a cenizas Nunca Make a player Una llamada Ahora no es buen momento Espera Te sacaré de aquí Sube a mi avión ¿Tú qué? Jua Tremendo jet Ay Dios santo Ok Llevamos a Maya y Edgar Al carajo Se murió ¿Dónde encontraste un avión de combate? Ah eso Una tontería que conseguí en internet El silencio incómodo Maldito seas Volveremos a vernos Frenesí en la autopista Ok 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 Vamos a ver Y ahora vamos al siguiente Clasificala Ahorita no Ok Quiero comprarme Al doctor cangrejo Que se nos da Corazones Y ya que tenemos Dinero Vamos a mejorar A Putes Ok Ya tenemos casi Todos los corazones Está bien Para el modo hard Está bien Ok No se aceptan mejoras Ok Vamos a ver Me cago en los mosquitos Eso es lo que he oído Eso es lo que he oído De mi cuarto Que no se porque No se si es el clima O algo así Hay demasiados mosquitos En mi cuarto Oh si Esto va a ser Muy fácil En cuanto a eso El combustible de aviones Es bastante caro Si Coño que si Tendrás que usar El avión de repuesto Detrás de ti Que esta cosa Otra vez El silencio Como Coño Tremendo avión Que tiene el tipo Y nos va a dejar Esos avioncitos No es como lo mismo Gastar el combustible Igual Llámame Si necesitas ayuda Ok Si claro Necesito ese tremendo avión Que tiene Hermano Ok Me cago Es que Es que porque Porque me pego Tan tontamente Uy Esto Con cuidado Al menos este es fácil Para ganar monedas Ok Vamos 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 Ole Uy Tiene misiles guiados Hay que tener cuidado Ok 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 Me cago Menos mal que le mejoren Lo de los corazones Ok Vamos Oh un unicornio Oh Mate un unicornio Me cago Oh Otros más Me cago Oh Oh Van a matar a Maya Me cago Mataron a Edgar Ay Nos mataron a todos Pero todavía Maya sigue viva Dios Su madre Vamos Ok Los bebés barriles Cuidado con ellos Ok 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 Vamos Vamos Está bien Está bien Aquí el esquive está Pero volando Uh 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 Me cago en todo Chamo Es que son demasiados aviones Los unicornios los esquivo Claro que sí Vamos unicornio Muerto Ah Colmo Si Menos mal que cayó una orca Que no joda Poco he dicho ahí Vamos Ojalá haya checkpoints aquí en el cielo Ok Vamos 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 Hay que matar a estos Ya Un ovni Que hace un ovni Dos Cuantos son Uy Orca Uy casi Y que me dan los ovni Ah y ahora los patos Ahora para el colmo Los patos Y avioncitos también O sea no les basta solo con los ovni Ovni Patos Barriles Y los mosquitos que ni me ayudan Acá en el cuarto Me cago el brazo El brazo me pica Uff Vamos 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 Chamo ¿Y cuándo va a acabar esto? Checkpoint Checkpoint Bien Bien Checkpoint Bien Todos los corazones Vamos Vamos Fuera patos Fuera Muertos Ok 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 Vamos Vamos Ahora que aviones General Barrio Creo que es un boss battle ahorita Ajá Te encontré Si es un boss battle Ahorita Una batalla contra un jefe Vamos a ver Ya te tengo No escaparás de mi poderoso tanque volador Oh Ok 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 A donde disparo Me cago Son demasiado las torretas Y el desgraciado se ríe Ah no 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 es que se ríe Es que rebotan las balas Ok Vamos 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 Chamo Chamo Es que Está complicadito Ah Ya va Ya va Ya va Aquí Despacito Pero con buena letra Ok Ya va Ajá Uy 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 Chamo Corazones Necesito Bien Ya lo destruí un poco Ok Creo que estos tipos me pueden botar corazones Mientras no lancen Bien Corazón Me cago Me mataron a Maya Ajá Ajá Y este que Ay ahora dispara el desgraciado Pero al menos es más fácil que las ametralladoras esas Ok Vamos 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 Está fácil Está fácil Vamos Vamos Ay el desgraciado se escapa Y me mataron a Edgar ahora Ahora sí que Me golpean y estoy Pero re mal Ok ya le destruí el tanque No Las monedas Vamos Vamos Déjeme vida Bien Una vida Ahora lanza misiles Es que Me cago en todo Y con lo paciente que soy yo Me van a clavar un misil Pero un misil así que me va a explotar entero Dale pues Pero destruyete No se destruye esto Vamos Uy Uy Ya me quitaron dos corazones Están acumulados Mira otra vez Es que Me cago en todo Las monedas O son las monedas O es mi vida Chamo es que Me va a dar un enojo Es que me matan Es que me matan O sea le queda poquitico al tipo No me mata Me mata Qué asco Ajá 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 Sí, sí, sí Está bien Dale pues Sí, sí, sí Que no me va a escapar Otro día Juan Hay que destruir primero la grande Ese es el truco Primero la grande Después la pequeña Ah Es que mis balas rebotaban Por eso me quitaba tanta vida Y ahora es que lo pienso Ok No chamo No te vayas Es que Es que el desgraciado es cobarde Ah El desgraciado es cobarde Ah Y me clave el misil Es que me cago en todo Chamo Es que Qué me está pasando Ah Me golpean tan fácilmente Ok Vamos Vamos Ajá Ahora el cañón Ah Me cago Ah Sí Ahora en vez de dos corazones Tres Para que te pongas a llorar Dale pues Dame un corazoncito ahí Listo Destruido Ahora falta esto Me cago No 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 Corazón Bien Vamos 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 Dale Me quedan Ok Ok Lo puedo destruir Lo puedo destruir Lo puedo destruir Bien Bien Vamos Vamos Dale Dale Hay que recargar Corazones acá Ok Listo Listo Ahora quedan los propulsores Sí Sí Ya es el final Bien Ya no lanza nada Este desgraciado Ok Ok Vamos 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 No Mataron aquí en Amaya Es que estoy distraído No 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 Tengo que terminar acá No 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 Tampoco que le quedaba No Con cuidado Uy 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 Me cago Edgar Vamos Bien 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 Solo quedaba Amaya Y así Tenía el poco de misiles Alrededor Uff Mi hermano del polo norte Me vengará Porque iba Porque iba yo A ir al polo norte Uff Bueno Lo siento Edgar Edgar se tuvo que sacrificar Lo único que murió fue Edgar Bueno por desempeño Un cero Un cero Por desempeño Me cago en todo Ok El juego le dio un pequeño lagazo Y se salió Bueno Ya hasta aquí voy a terminar Hemos desbloqueado A Make Player Ya la desbloqueamos Cuesta 500 monedas Se imagínense Vamos a A ver Y tiene un nuevo poder Hay un nuevo poder Que es el escudo de energía Que se puede usar con Marcia Y Make Player Dice Quien necesita una segunda oportunidad Una vez activado Este escudo Excerverá Tu siguiente error De nada Entonces Espero que les haya gustado el video Si les gustó Suscríbanse Denle like Y comenten Por favor Les pido Pido muchísimo Que apoyen esta serie Me Me gusta Me gustaría muchísimo Seguir subiendola Mañana voy a tratar Mañana O el viernes Si no puedo Mañana El viernes O un día que tenga libre Voy a seguir subiendolo Esta va a ser la parte 1 Para los que quieren Información sobre el juego Está en la App Store Y en la Y en la Play Store Y cuesta 4 dólares Con 99 Espero que les haya gustado El video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!